Légua 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 La, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, no! ¡Las Bonitas! ¡Suscríbete al canal! 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 Feel the heat ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ando así pidiendo más y más calor Entiendo que eso es para ti Abrazame fuerte, dale no me suelte Llego tiempo de los dos ¡Oh, oh, 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 oh! Tú eres hielo, yo solo hay fuego, vamos a ver quién se va a quemar. Tú eres hielo, yo solo hay fuego, vamos a ver quién se va a quemar. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que eso es para ti. Abrázame fuerte, dale, no me suelte, llego yo en poderos dos. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que eso es para ti. Abrázame fuerte, dale, no me suelte, llego yo en poderos dos. Abrázame fuerte, dale, no me suelte, llego yo en poderos dos. Abrázame fuerte, dale, no me suelte, llego yo en poderos dos. Abrázame fuerte, dale, no me suelte, llego yo en poderos dos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El Caribe, fue delido, para que se te olviden las venas. Esta isla, yo te invito y al fuego del cliente buena. Porque el ritmo es aburrido, cuando se baila pegadito, cuando se baila libertad Porque el ritmo va conmigo, va con el agua, mis labios, el ritmo me pone a gozar Yo soy canela, soy una chamara, y cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Yo soy canela, soy una chamara, y cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Que se te sube, que se te pega, que vas al lado, que es chica buena, que te enloquece, que te divierte Que el ritmo viene con la morena, que si lo quieres, que lo prefieres, que lo deseas, que lo rodeas Que el ritmo es rico, donde tú vayas, donde tú bailas, donde tú quieras Yo soy canela, soy una chamara 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 Yo soy canela, soy un ritmo mi cuerpo quiere más Ha, ha, ha Yo soy canela, 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 Gracias. Gracias.